Es impensable, grave e inconcebible la decisión que tomó el gobierno de Jalisco de reducir el monto del pago de las pensiones que mes a mes entregan a 54 sobrevivientes de las explosiones del sector reforma ocurridas el 22 de abril de 1992, afirmó la diputada de Agamos, Mara Robles Villaseñor. El Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social, con el voto de cinco funcionarios estatales y cuatro sufragios en contra de representantes de lesionados del 22 de abril, hizo un cambio legal al Fideicomiso al señalar que la pensión se basará en unidades de medida y actualización UMAs en lugar de salarios mínimos. La UMA tiene un valor de 103 pesos, mientras que un salario mínimo equivale a 207 pesos. Mara Robles afirmó que se trata de un acto indigno en contra de los sobrevivientes de las explosiones, a unos días de que se cumpla el 31 aniversario. Quiero condenar enérgicamente la afectación que se ha hecho a los sobrevivientes y a los damnificados de las explosiones del 22 de abril. No puedo creer que a estas alturas, después de que perdieron la vida a sus familiares, de que muchos quedaron lesionados para siempre, con secuelas físicas y mentales y económicas para toda la vida, el Estado todavía se proponga perjudicar a las personas que vivían en la calle de Analco por las explosiones del 22 de abril. Mara Robles afirmó que desde el Congreso del Estado levanta la voz para que el gobierno de Jalisco rectifique la decisión de reducir las pensiones para los lesionados permanentes y también pidió que el gobierno federal se haga cargo de un acto de negligencia, ya que el responsable de las explosiones fue Pemex. Son víctimas de la displicencia y de la negligencia criminal de una institución pública que todavía ni siquiera puede ser nombrada. A estas alturas nadie ha dicho, es mi responsabilidad y ofrezco una disculpa. ¿Dónde está la respuesta que esperábamos de Pemex? ¿Dónde está la respuesta que esperábamos del gobierno federal? Es el momento de que se reconozca quién causó esa negligencia criminal, ese crimen. No fue una tragedia, no fue un accidente, fue negligencia criminal de una institución de gobierno. La legisladora dará seguimiento a los pasos legales que realicen los sobrevivientes del sector reforma para impedir que se consume la reducción a las pensiones que se entregan mes a mes desde el año 1998. Con imágenes de Juan González, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.